Para celebrar los 85 años de Batman, Cinemark lanzó esta fabulosa crispetera con luz LED, para que puedas usar la batiseñal para llamar a Batman. Y creo que de las cosas que más vale la pena es que de verdad su luz LED hace que se vea el logo de Batman. Creo que es uno de los mejores promocionales de Batman que he visto en los últimos tiempos. El precio normal es de $169,000 pesos, incluye crispetas y gaseosa, pero si eres miembro Gold vale $135,200 pesos y si eres miembro Pro vale $134,200 pesos. Y si te estás preguntando qué beneficios tiene ser miembro Gold o miembro Pro, si eres Gold te ahorras $23,900 pesos por año en cada visita al cine. Obtienes hasta el 10% off en menú premier en productos seleccionados, hasta el 30% off en boletas según día de la semana, hasta el 20% off en combos de confitería seleccionados y regalo combo cumpleaños válido el día de tu cumpleaños con la compra de mínimo una boleta. Para el Pro obtienes un 15% off en menú premier en productos seleccionados, dos boletas de regalo por mes aplicada únicamente para 2D y 3D general, hasta 50% off en boletas todos los días, hasta 30% off en combos de confitería, regalo combo cumpleaños que equivale a una crispeta de 160 gramos más dos gaseosas de 532 mililitros durante el mes de tu cumpleaños y regalo de bienvenida que es una crispeta de 160 gramos al momento de tu primera suscripción al programa Cine Club Pro. Así que corre a celebrar con Batman sus 85 años y con Cinemark. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida.